Luis, por ejemplo, ¿se aprovechan de que eres buena gente? Se aprovechan de mí. Sí, se aprovechan de mí porque es que los tres hablan mucho. Y deja... Tú también. No me mires así. Que me molesta. Lo que pasa es que Pablo habla menos, pero tiene esas pausas dramáticas, como de poesía, de amor. Y son pausas que rellenan mucho el espacio y el tiempo. Yo me quedo calladito y cuando me dan mi espacio, yo hablo. Y algunas veces funciona, otras veces no. Aquí el caballero no se cae a la boca. Pero, pero, es que habla tan bonito. Es más... Habla tan bonito que no se lo puede interrumpir nunca la vida. Igual estás muy polite porque realmente pasan cosas, Pablo, como que Antonio, antes de salir, me dice, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me da igual si me emociono o no me emociono. Cada vez que tú le des al botón, yo le voy a dar al botón, nada más que por joder. Aquí lo suelto. Eso me ha dicho a mí Antonio.